Señorita enfermera Señorita enfermera, no aguanto este dolor Estoy sufriendo mucho, me late el corazón Me pega calentura, me duele la cabeza Y luego me da frío y empiezo a hacer temblar Me pega calentura, me duele la cabeza Y luego me da frío y empiezo a hacer temblar Pues qué me pasa, yo no sé qué hacer Estoy sufriendo mucho por una mujer Pues qué me pasa, yo no sé qué hacer Estoy sufriendo mucho por una mujer Ay, traigo la receta que me dio el doctor Cuatro veces al día besito, mi amor Ay, traigo la receta que me dio el doctor Cuatro veces al día besito, mi amor Anoche soñé, anoche soñé Anoche soñé, estaba enamorando Y me dijiste que yo era un descarado Que te propuse bailar el guararé Y ahí se siente el terror del norte Eso Doña Juana la que vive, ella en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Y agarra la escoba y báilala, que báilala Doña Juana la que vive, ella en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Y agarra la escoba y báilala, que báilala Bailando, bailando, así parejitos, parejitos, eso Hay una novia que me dice papi, que me dice ver Y yo te quiero mucho Pero mira, no comprendes que yo nací para ser soltero nomás Pero mira, no comprendes que yo nací para vacilar Rico el sabor compa, hoy nomás, eso Oye morena, si me siguen molestando Te voy a poner una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimientos por si acaso me exagera Oye morena, si me siguen molestando Te voy a poner una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimientos por si acaso me exagera Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Quisieras ser chupa flor A vivir de flor en flor Quisieras ser chupa flor A vivir de flor en flor Aunque tú me quieras lo demás sale sobrando No me importa nada si me quieres para siempre Solo pido que me quieras lentamente Para no agotar estas haces de tenerte La primera vez que te tuve entre mis brazos Nunca imaginé lo mucho que te amaría Pero sin embargo no he podido demostrarte Que te quiero y que jamás voy a olvidarte Pero sin embargo no he podido demostrarte Que te quiero y que jamás voy a olvidarte Quiereme, quiereme, corazoncito Bésame, bésame, tú mi amorcito Quiereme, quiereme, corazoncito Bésame, bésame, tú mi amorcito Para que la baile mi bella Natalí Mireya Eso mija Suficiente ya fue por demás Ya me le das claro ya no aguanto más Suficiente ya fue por demás Ya me le das claro ya no aguanto más Óyeme Carmela, oye Carmelita Yo quisiera un beso de esa boquita Oye Carmelita, óyeme Carmela A mi no me importa si dejo la escuela No, no mis niños Echenle ganas Estudiar, eso Se llama Carmela y la tengo a mi lado En la misma escuela Y en el mismo grado La materia voy a reprobar Por estarla viendo no puedo estudiar Dice la maestra que soy un metido Y que si no estudio estoy despedido Dice la maestra que soy un mirón Y que si no estudio me voy de salud Bailando, 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 mejitos, mejitos, eso Eso, 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 hoy no más Anoche que salí yo a bailar con Raquel Anoche que salí yo a bailar con Raquel La tropa y un remolque O no sé qué fue Porque me quedó una patachueca Un brazo torcido y el ojo morado Porque me quedó una patachueca Un brazo torcido y el ojo morado Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Por andar de karateka Me quedó una patachueca Por andar de un crecido Me quedó un brazo torcido Por andar de enamorado Me quedó un ojo morado Pero el gusto que me queda Nunca más me lo había dado Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Yo no sé por qué Yo no sé qué fue Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre Muy contento de ver a mi vida En eso se me acerca una señora Era su mamá Era su mamá Tenía cara de muy buena persona Pero le cambió cuando me insultó Aquí en espera, pelado sin vergüenza Deja a mi niña que tiene que estudiar Aquí en espera, pelado sin vergüenza Cara de chango y de muchas cosas más Pero señora yo le contesté Quiero a su hija, no la quiero a usted Pero señora yo le contesté Quiero a su hija, no la quiero a usted ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Ahí se siente El terror del norte ¡Eso! Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie, es tuyo mi amor Fueron mis amigos, la luna y el sol Con nadie, con nadie, es tuyo mi amor Fueron mis amigos, la luna y el sol ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Bailando, bailando Así parejitos, parejitos ¡Eso! Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito, creo que la regué Porque está pintado, yo llegué Pero compadrito, creo que la regué Porque está pintado, yo llegué Te so, 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 te so Tus corazones faltitan, a ti te vamos a juntarnos Para que perdemos tiempo, y vamos a acariciarnos Si los dos tenemos labios, que te vamos a besarnos Si los dos tenemos brazos, que esperamos pa' abrazarnos Yo te quiero y tú me quieres, nuestro amor es un encanto Si me das tu linda mano, para ya pronto casarnos El amor que tú me tienes, el amor que yo te tengo Somos uno para el otro, nacimos para querernos Bailando, bailando, eso Eso, giro Tiene los corazones pa' aquí Tiene los corazones pa' aquí Tiene la platicana de hacer recortos Y yo platicando, así pasaba el rato Que soy soltero y soy de Guanajuato Y yo me contesto, me llamo María Rita Y yo me dio un beso con su linda boquita ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Pádele hacia la morrita ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Pádele hacia la morrita Yo me voy con usted El baile se acabó, casi de madrugada Vimos a su casa, no le importaba nada Era tan ardiente que todo me mordió Por eso de mi casa mi mujer me corrió ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Pádele hacia la morrita ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Pádele hacia la morrita Yo me voy con usted Anoche en el baile una chica y conocí Era mexicana de San Luis Potosí Bailando y platicando así pasaba el rato Y yo soy soltero y soy de Guanajuato Y yo me contesto, me llamo María Rita Y yo me dio un beso con su linda boquita ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Pádele hacia la morrita ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Pádele hacia la morrita Yo me voy con usted Pádele hacia la morrita Pádele hacia la morrita Pádele hacia la morrita Pádele hacia la morrita